Marila Cultelli con nosotros aquí en el Teatro del Galpón. Bueno, una actividad hermosa, llena de corazón, muy emotiva también, donde distintos vecinos de aquí frenaban y se encontraban con una intervención artística de similar magnitud en el siglo Benedetti denominada. Bueno, agradecer primero a la Fundación Benedetti y a todo el grupo Homenaje Popular Idea Benedetti que formamos en junio a partir de que no nos convencían el no hacer homenajes como corresponden a este autor y a esta autora y nos largamos a empezar a trabajar nosotras y nosotros en todo el país y en este momento en todo el país ha habido una eclosión benedetiana en la cual en la Coronilla, en el Chuy, en Canelones, en Artigas, en Tacuarembó, en Paso de los Toros, simultáneamente están haciendo compañeras y compañeros homenajes de todo tipo porque como él mismo dijo, yo quién soy si no es para hacer poemas que lleguen a todos y como él también dijo, hoy este paisito, este patria pobre, este rincón del alma, bueno, está presente como tenía que estar, yo me siento muy agradecida a todos los compañeros que hicieron la performance, a todos, que no los voy a nombrar porque no da el tiempo y a todos los que hemos estado en las huellas populares, en todas las manifestaciones, en los comités de base del 25 porque Mario Benedetti fue fundador del Frente Amplio y nosotros fuimos por comité a hacerle un homenaje y a todos aquellos les pido que abran un libro y lean cualquier poema, cualquier frase, cualquier verso antes de dormirse hoy para saludar a Benedetti. Uruguay presente, eso es lo que importa. Marina, gracias por sus palabras y bueno, gracias por la intervención artística en la cual todos disfrutamos. Gracias a ustedes y adelante con Benedetti. Él nos dio mucho y lo que menos nosotros podemos hacer es devolver espiritualmente, a través de esta luz que son todos los homenajes, los muchos fueguitos de los cuales hablaba Galeano. Marina Cuiltelli con nosotros aquí luego del homenaje.